Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal Master Daemonium desde Eredur para jugar la partidita con el arquero Daebou Vale, derrotar a 100 monstruos y no me parece muy bien y 5 elites me parece perfecto Vence a 10 jugadores enemigos, no lo voy a hacer, pero bueno, la marcamos, porque no Bueno, de conexión diaria, perdí el de ayer, se me olvidó completamente meterme con el arquero y bueno, pasa lo que pasa Hoy nos toca ir al bosque del aquelarre, vamos a ir por aquí de momento fundiendo algunas de las cositas que tenemos Vale, que con este no tengo nada para fundir, un segundo, quería coger eso y lo que quiero es vender Vamos a vender esto, 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 ah si, tengo esto para fundir Son dos puntos más de armadura, que no es que sea mucho y aumentos de puntos de vida en 33 No es que me estén tocando mucho de momento, así que Me, y esto es otro, me, entra la regla, fuera Ya empezaremos a fundir, vale, de momento, pues nada Vamos a comprar esencias, eso si Que me gusta a mi lo de llevar esencias Porque, total No es que salgan muy caras, pero si que se notan Vale, entonces vamos a llevar por lo menos unas poquitas, un par de stacks Y algo hará Vámonos Tenemos que empezar a ahorrar ya para la primera montura, eso si Que no se me olvide Ay, os voy a dejar por aquí mientras tanto las estadísticas del personaje Evidentemente, ahora mismo es una mierda No vale de momento para mucho, el personaje No pasa nada porque vamos a llegar a tener un arquero ultra mega chetado Sobre todo a partir del level 10 cuando podamos empezar a entrar en las Qs A partir de ahí vamos a darle fuerte y flojo Venga Mazmorra de nivel 11 a 14 Bueno, pone mazmorra, ya sabéis Es un terreno cerrado, digamos Vamos por acá Vamos a marcar por aquí Ahí, perfecto Listo Oh, madre mía Den bugs Me he quedado ahí enganchado Enganchadísimo, vamos No podía moverme Venga, vamos para arriba Que tengo por aquí una Una zonita marcada Oye, me da la sensación como que ahora hay más Más envenenadoras de estas O es cosa mía Simplemente Antes creo que venían en grupo T1 Y ahora vienen en grupo C2 No sé Al escudo no me vale para nada Evidentemente Vamos a dejarles eso ahí Y que se vean muriendo Carcaj de caza Vamos a ver eso Aumento de puntos de vida en 58 Oye, pues no está mal Y esto Que me acabo de dar cuenta Yo pensaba que no llevaba escudo Pero sí, sí que lleva escudo Qué incongruencia, ¿no? O sea, puede llevar escudo o carcaj Igual que el libro o esfera En el caso del mago Es bien Vale Vamos a coger el soporte Y seguimos Vale, perfecto ¿Dónde va este? Es un saqueador infame este Vale, esa se me ha quedado muy cerca Vamos a empezar a saltar por aquí cositas Para que atraviesen Ahora No entendía por qué no atravesaba Vale, vamos a ir a por ella Vamos a ponerle eso ahí No sé para qué he puesto eso Al final entre todo junto En el suelo Porque total No le he hecho nada Así que tampoco ha sido muy útil Que digamos lo que he hecho Pero bueno Como la bruja Apenas se mueve Normalmente suelen coger una zona lejana Pues Pues eso Que lo que he hecho no ha valido para nada A ver si subiéramos de nivel Porque tengo ahí unos cuantos objetitos Interesantes Para ponerme Quería quitar esto Ahí Esto me lo he comido Vale Madre mía Que pedazo de maniobra Acabo de hacer Pega ahí un salto Súper absurdo Porque voy a utilizar la habilidad No te lo pierdas Venga Eso para aquí Vale Perfecto Perfecto A ver que se nos va a juntar aquí un pool Curiosete Vale Para los enemigos que están marcados La flecha roja las atraviesa Vale O sea que En un momento dado Está muy bien Si Si cogeis Envenenáis en el suelo Envenenáis a todos Eh Se quedan marcados Y de esa forma podéis Luego después Dispararle a todo lo que haya por detrás Lo cual Es bien Vale Esa no ha sido Mi mejor flecha Pero bueno Vamos a quitarnos un poco de aquí Para matar a estas dos Que son las que son invocadoras Y seguimos por aquí Nos quitamos a esto de en medio Vale Y otra Perfecto Podríamos haber cogido ya la misión del manto Por cierto Creo Ahora después lo miraremos Pero yo creo que ya Ya puedo cogerla Con lo que a las brujas estas Como hay que matarlas Es la primera parte De la misión Del primer manto Pues habrá que empezar a hacer Por allí algo Ya también Venga Vamos esto Venga vamos bien Vamos bien Me gusta Vale Esto es lo de la zona Donde tenemos que hacer Luego después lo del conjuro Vamos para arriba Vale Ahí Perfecto Un poquito por aquí Perfecto Y seguimos Cofre Bueno Un poquito de dinero No está mal Hombre Me escriben por aquí Ahora pues ya Iré contestando Venga Vamos a esto Ahora atravesamos Lo cual es bien Porque tengo los dos marcados Así le voy dando A justo los que hay por detrás Vale Bueno ya está Estupendo Todo esto no sé si me lo voy a poder ir equipando Pero es que creo que son para Sí Son para niveles superiores Así que de momento Nada de nada Botas del coleccionista Esa se me ha dado Por lo que va a salir de ahí Un bichito Venga Vamos a darles un poquito Por ahí Quítame ese Estupendo Nivel arriba Ese cae Madre mía Pues sí que vienen ¿No? Pensaba yo que vendrían menos Zapatos de pie Bueno Me dan un poco igual Vamos a coger esto Y esto Vale A ver Vamos a ver si nos podemos empezar a equipar ya algo más Valor de armadura 56 Esto me parece bien La terminan por aquí Solamente tengo para equiparme eso Qué lástima Pensaba yo que tendría ya alguna cosita más Vale Perfecto Venga Tengo solamente un punto más de habilidad Así que de momento No puedo hacer mucho más Ya haremos Invita a amigos No tengo amigos Ay Venga Perfecto Vamos para adelante Tenemos que derrotar al señor de las alajas O sea La corona ¿No? En el monte de las alajas Bueno Es el rey cram Este ¿No? ¿Qué es donde estaba? Ah Está abajo Yo pensaba que era aquí arriba Ah vale No No es en este mapa En el que está ahí Vale Es en otro Que luego es el capitán No sé qué Que está por ahí arriba Pues nada Tendremos que ir hasta allí Lo que pasa Que como también tenemos que conseguir El disfraz De la parte de los esqueletos Mira que desperdicio de flechas Vale Perfecto Como hay que limpiar el mapa Me da un poco igual Irme Irme A hacer la parte esta Y luego después ir a hacerla arriba No hay problema Venga vamos para allá ¿Por qué no se puede romper esto? Pregunta Es afuera Es afuera Oh Puntito Puntito de sabiduría Maravitupendo Venga Vamos a ponerlo Me he dejado algo ahí arriba Ahora iremos a por ello Señor cram Bueno Estos bosses Aquí De momento son sencillos Vale Perfecto Cojamos 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 No puedo coger nada Fuera Fuera Uno Dos A ver El carcaj De caja este Doscientos cuarenta y uno De valor de impacto crítico Está bien Está bien Pero no me hice nada De momento O sea No lo veo Vale Vamos a poner esa Esto por aquí Vale Ya está Y nos vamos a subir uno Al daño Podríamos subir la velocidad de ataque Quizá Pero es que como no voy a llegar A ningún punto de corte Pues de momento lo subo a daño Tengo que mirar los puntos de corte Del Del cazador Por cierto No nos he mirado Vale Espérate Que me han puesto aquí delante Un par de bichitos Que no los había visto Vale Ya está Esto Y esto Vale Miramos por si queda algo más Por hacer aquí Ya tenemos las botas Vale Pues ya está Podemos volver a la ciudad Regresemos Ya tenemos toda esta parte Ahora nos mandarán otra vez que vayamos Porque hay que Descontaminar el agua Y todo ese tipo de cosas La corona Llévale el ojo oscuro Al fallecido Ulrich Y llévale el ojo oscuro A Matthew Alcins Vale Muestra del agua Mira que nos sacamos otro level En cuanto traguemos las otras Nos sacamos un level Voy a vender Eso sí Vamos a ver De aquí Este era para fundir Vamos a ir fundiendo ya algunos objetos Aunque sea Ya ves tú Que me dan Ocho Casi que me interesa De momento conseguir oro Más que Más que lo otro Preparar el equipo Y venga Vendamos Esto lo podemos vender Pues que todo esto Como todavía no lo veo No sé si lo puedo vender o no A ver Más 34 El valor de impacto crítico Este seguro Que me lo voy a equipar En level 13 La virgen Pues no me queda nada Más 10 con 44 El valor de armadura Me gusta Me gusta ¿Para qué nos vamos a engañar? Este también Vale Ahora Aumentos de puntos de vida En 58 Fraza de bloqueo 1 Valor de bloqueo 435 Este esculo Esculo El esculo De madera está mejor Valor de armadura 14 Puntos de vida en 48 A ver Está mejor Las cosas como son Pero Dos puntos de daño Tampoco es que sea una burrada El arco este Me mejora Evidentemente Costes de concentración Reducidos en un 20% Está muy fino Aumento de velocidad de ataque Del 17 Con 67 Pues no lo sé Uf Entre estos dos Es que no sé con cuál quedarme A ver Esto si se puede fundir Bueno fundir Lo voy a vender ¿Vale? Porque me dan Me dan de momento más Por vender ¿Vale? Y ahora nos queda Por combinar En el banco de trabajo Creo Estas cositas ¿No? Me falta el El vestido Ese es el de los Esqueletos Que os decía antes Que son cuatro objetos ¿Vale? Que no Pensaba que ya lo tenía todo Y no me faltaba uno No pasa nada Ahora vamos a por eso Y total Tenemos que volver a la misma zona Y tenemos que pasar por el lado De los esqueletos Así que no es mala opción Lo que hemos hecho De ir y venir No es mala opción En absoluto Venga Venga a ver Entreguemos Perfecto Level 11 Otra Y la pócima esta Esto que es Una re o No Esta es la de la pócima Vale Esta es la que luego Después va a ser repetible Y ya se me ha activado La del La del coleguita Vamos para allá La misión del manto Ya se ha activado Lo veis que aparece allí El El icono Del símbolo de admiración En naranja Pues eso es La misión del manto Básicamente Madre mía Que lento eres Venga Vamos para allá Aquí estamos Señor Zahir Manto El manto de poder El primero de todos Venga Esto ha sido fácil ¿Eh? Y ya se me ha activado También La La misión De Bueno No la misión Realmente es que no es una misión Es simplemente que El primer intercambio Que haces con Ay ¿Cómo se llama? Val 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 No me he acordado ahora mismo el nombre Bueno El tío de rastas ¿Vale? Se me acaba de ir ahora mismo el nombre El primer intercambio Lo haces a través de una quest Para que te lo pueda explicar Y luego después ya El resto ya sabéis que son de pago Y tal Lo normal ¿Cómo se llamaba? Tenía una V Me encanta Cuando no me acuerdo De las cosas ¿Sabes? Vale Perfecto 10 de 10 Todos esos disparos ¿Eh? Ven Estas por aquí Estos por aquí Bueno Ha sido Menos malo De lo que esperaba Porque la verdad que El pool ese Regulero nada más El problema que tengo es que A ver Para Para Sistear con Con el arquero Que me resulta bastante importante Lo de quedarme un poquito lejos Y sistear Para hacer ese tipo de cosas Me resulta una jodienda Porque resulta que el shift De este teclado Me funciona Regular Nada más Ya lo sabéis Os lo he comentado alguna vez Un viajecito por ahí De gratis Están All is dead Vale Entonces me resulta un poco jodienda Porque se me mueve el personaje Y al final Tengo que tanquearlo Pero bueno Nada ¿Qué le vamos a hacer? Venga baja Anda Que me quedaba ya trancado Porque es que me encanta El mapeado este Oh No lo entiendo Si no me han dado eso ¿Por qué? ¿Por qué han salido todos? No lo entiendo Vale No me las estoy tanqueando Como Like a champion Y no debería hacerlo Ya está Perfecto De diles Ah vale Porque han chocado En Vale 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 Venga Otro poquito por aquí Perfecto Ya tenemos la tela lunar La segunda Afortunadamente Que en Rapidito Que no es una cosa Que sea tampoco Excesivamente sacrificado Vale Esto por aquí Y esto por aquí Perfecto Bolsita con la pócima Ya me están dando también Esencias Lo cual es bien Vale Perfecto Debería ir por abajo ¿No? Bueno Puedo ir por arriba Y girar a la derecha No hay problema Lo que pasa es que ahora están aquí Todos los Los babosos Pero vamos Que es Es asequible Vamos No es una zona Tampoco ¿Veis? Eso es lo que os digo Se me va el personaje Hacia delante Y me hace polvo Me hace polvo Porque al final Me ponga a tanquear Al bicho Y no es el objetivo Ni de lejos O sea Cuanto menos tanquee Con el arquero Casi que Bien ¿Sabes? Afuera 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 Venga Por aquí a la derecha Vamos a eliminar esto Para que yo Que no queden testigos Vale Vale No se ve nada Ahí detrás La verdad Cuando te pones A atacar ahí Te quedas un poco Cegarruto Fuera Fuera Los objetos blancos Que además No tienen de momento Ni encajes Ni nada Los voy a ir tirando ¿Vale? Desde ya me disculpáis Pero es que No los quiero para nada Equipado Un anillo El sello Que me da Nada Muy bien O sea Bien por los anillos Útiles ¿Sabes? O sea Este puñetero anillo No da nada O sea Perfecto Crean un objeto En el juego Que es para equipártelo Simplemente O sea Como si fuera un avalorio Sin más Bueno un avalorio No Que aquí los avalorios Creo que existían Como tal Pero vamos Que te pones un objeto Que no te vale para nada O sea Está de adorno 100% Buenas tardes ¿Cómo estamos por aquí? Venga a ver Estas me he metido a matarlas Simplemente por el hecho De que quiero Tanto la experiencia Como las telas Me interesan las dos cosas Vale Perfecto One cofre Perfecto Estupendo Esto no se abre ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué pasa ahí abajo? Están pegando golpes Venga Venga Ah que rabia tío Cuando me ponen a uno Justo delante Que no lo veo además Me da muchísima rabia Porque claro Estoy disparando Y es como si Pues eso Como si tuvieras una barrera Directamente Y que bonito Es empezar un personaje Lo rápido que va al principio Toda la experiencia Y todo Que dices Esto Esto en un rato Esto ya le ve 50 Casi 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 maestro Vale 6 de 10 Fuera Perfecto Vamos a poner Los de los ingredientes Limpiamos primero Un poco por aquí Eso si Vale Perfecto No me interesa Estas en realidad No me interesan Vale Teniendo Teniendo estas otras Que me dan los del 10 con 44 Esto en realidad Es un poco caca Caca ¿Qué tengo yo por aquí? ¿Qué puedo atirar? Para hacer un poco de espacio Es que no Me faltaría hueco de inventario Pero gastarme 1200 ya Me pica un poco Quiero esperarme un poco Antes de De empezar a comprar Espacios Este evidentemente Hay que equipárselo Hay que equipárselo Esto como no lo voy a utilizar Lo puedo tirar Total No lo voy a utilizar De momento Libro de la que la arre Venga Vamos a ello Para ti Madre mía Es tan lento Que yo creo que no le llega a afectar ¿No? Pero el tema Lo de las setas Ya te digo No le llega a afectar Un segundito Te lo pongo un poquito más cerca Anda A ver si así Lo llegas a pisar Por lo menos Que le vaya haciendo Un poco de daño Adicional Vale Pues ya está Perfecto El arco reflexo Ese no lo voy a coger Ya Y vamos para arriba Tenemos que ir a limpiarlo El agua Y tenemos que ir a Coger el vestido Tres barritas Para el level 12 Level 12 creo que ya ¿Era en 12? No, era en 13 En el que ya me podía Empezar a equipar Algunos de De los objetos Esos nuevos Que tengo por ahí Ricos andermantes En doblete además Maravilloso Venga Eso para allá El cinto ese A lo mejor me interesa Debería mirarlo Que falso eso Se ha rebotado En el suelo ¿Por qué crece El bicho ese? A ver ¿Qué tenemos por aquí? Oh Las botas estas Van a estar bien Hasta level 14 No me las puedo equipar Tío Que rabia me da Eso de De que te dejen avanzar Por zonas en las que No deberías estar avanzando Que rabia me da Cinturón 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 Tenemos este cinturón Pero que yo creo Que el otro Tiene que ser mejor Estoy matando Esto mientras tanto Y voy pensando De los arcos Tengo tres arcos Evidentemente Tres arcos No puedo No puedo equiparme Así que De algunos Tendremos que deshacer Este está muy bien Este está bien Y daños aumentados En un 16,46 A ver También está bien Las cosas como son Este es quizá El que más daño tenga Tiene 20,30 Este son 17,26 Y este es el que más 39,65 Venga Este fuera Ya está Es por ir cogiendo Algunos objetitos De los nuevos Mira Daño 2 Daño 3 Evidentemente Este no me interesa Dejamos hueco Madre mía Cuanto tiempo Sin tener tantos Problemas con el inventario Y tener que decidir Tanto que quedarme Y que tirar Vale A ver Los guantes letés Estos Necesitaría Un casco Punto de vida En 26 Si esto es punto de vida En 48 Pues evidentemente Esto no interesa Ya está Vamos a intentar avanzar Por lo menos Que juntemos Unos pocos Este es un buen sitio Para juntar Venga Todo esto aquí Perfecto 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 Venga Ahora miramos Los cediles ¿Vale? A ver que tal A ver que nos ha tocado Por cierto Estoy utilizando Ahora las esencias Las más grandes ¿Verdad? A lo mejor No debería utilizar Todavía esas Espérate Esas Eh Más 59 De valor de armadura No lo sé No lo sé No lo sé Armadura o vida Casi que armadura ¿No? Venga Pues esto fuera Y a ver el capacete Daños aumentados En un 6,21 Madre mía Este ¿Cuándo me lo pueda poner? Pero es que me quedan Dos puñeteros niveles Menos mal que ahora Cuando entregamos quest Eh Va súper rápido ¿No? El tema de subir Pero que rabia Venga Ahí está el objeto Uno de esos Es ya el objeto Bueno Uno de todos esos Es ya el objeto Hombre Y un extraordinario Y todo No le pasa a dar ¿Verdad? ¿Verdad? Es lógico Pero bueno Venga Que te mueras Vestido 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 Oh Ojo oscuro El inventario Hasta la boca Lo voy a tener que comprar Chicos Lo voy a tener que comprar Ya Bueno Está para esto Pensemoslo así Los dediles Estos Esto va a estar Muy fino Cinturón de soporte Esto es caca Y esto es evidentemente Teniendo los otros dediles Va a ser caca Seguro que alguno en su casa Se habrá tirado ahora de los pelos Por haber comprado Una mejora de De inventario Suelta En lugar de esperar A comprar tres de golpe Pero ¿Qué queréis que os diga? Es que lo necesito No sé por qué he tirado eso La verdad Diré en mi defensa Que lo necesito ¿Vale? Aunque sí Lo suyo es esperarte Y así Metes las mejoras Ahorrando un poquito Estamos a puntito De subir ya No queda nada Lo tiro porque lo tiro ¿Vale? Pero con estos Es que son Son tan mierdas Que no te merece Ni la pena Utilizarlo Un poquito Y llegamos Level 12 Ya puedo utilizar Unas cuantas cosas Nuevas Ahí estamos Ganamos otro puntito Además de habilidades Venga Dos puntitos Al usar salto del tigre Regenera 25 puntos De concentración Vale Esa es como Yo creo que está Igual en todas las En todas las clases Venga a ver Nos podemos equipar Ya esto El escudo de madera Para adentro Y nos podemos equipar Ya el arco este Que me parece Muy fino El arco este Vamos a verlo ahora Aquí arriba Tiene que haber enemigos ¿Verdad? Normalmente había una bruja Efectivamente Una bruja líder Wow Mirad la velocidad Mirad la velocidad Como se nota No tengo concentración Regeneramos un poquito Y en toda la boga Libro de la bruja Líder Los blancos No los voy a coger Vale Y ahora hay que soltar Aquí esto Esto lo han cambiado La fuente esta Lo que es el caldero Lo han cambiado Antes no estaba así Se veía solamente Lo que era El agua No se veía ningún caldero O por lo menos Yo no lo recuerdo Me gusta Que hayan cambiado Eso Tiene más sentido Ahora Un poquito por ahí Y bueno Por aquí Evidentemente A ver Es bastante más difícil Que te den ¿No? O sea Llevarte golpes por aquí Es complicado Hasta cierto punto ¿Vale? Me entendéis como Lo que os quiero decir Vale Y el gorro Todo eso es que no lo puedo utilizar Todavía Bueno Pues ya está ¿No? Vale Me faltan Dos Por conseguir Dos libros Vamos por arriba Ya me hago con ellos Así Dejamos un poco Hecha esta zona También Tuturu 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 Venga Vamos para adelante Ya ves Es que ahora Mete Pero Pero bastante generoso Una ganzúa Solamente me faltan 99 para el próximo cofre Podría abrir uno de 25, pero a ver Ya que te pones, abres uno de 100, ¿no? Tela lunar A ver De aquí quería mirar yo el otro arco Este es el que me he quitado, ¿no? Costes de concentración o no Que no sé cuál me he quitado Pero vamos, la verdad que este arco me está gustando mucho Hemos subido a uno con 24 la velocidad de ataque Que está muy requete bien Y todo lo que sean valores porcentuales Pues evidentemente me ayudan también bastante Uff, que ganas tengo de ponerme en esto también Vamos a ver Necesito hacer hueco Creo que va a ser este Lo que va a ir fuera Esto daño más 3 Porque tengo el otro El otro que me gusta más Vale, ya tenemos el otro libro Y vamos de camino A por el último Que estaba por aquí ¿Eh? ¿Qué hacéis vosotras atacándome? Así a la chita callando ¿Pero qué os pensáis? Crítico hay que subirlo también Bueno, queda mucho por hacer en este personaje Todavía Venga Venga, vamos a verlos un poco por aquí Ahí, perfecto Y ya está Hombre, soluciona los pools bastante rápido Eso me está gustando bastante Que yo pensaba, digo Verás tú Si en cada pool no me tiro yo ahora La vida Pero no Va bastante bien Y esta zona no me está encostando tanto Como con el mago Con el mago No sé si a lo mejor es porque era cuando estaba empezando O lo que sea Pero sí que es cierto que Como no te conoces tampoco la zona Juegas un poco peor Joder, perdón Ay, Dios mío Estoy teniendo ahora más alergia Que en toda mi vida Yo no sé Vamos a por el librito Es que casi que Ni interesa, macho En esos pools Porque más o menos De una flecha Flecha y media Ya están muertos Vamos a quitarnos un poco Un poquito por aquí Vamos a limpiar esto Y a por el A por la bruja Jefa Ya ves Destruida Vale Y ahora que Que tiramos Esto era igual Uno que otro Tienen un encaje Todos están igual Así que Fuera Vale Con esto ya tenemos todos los libros Así que Ni tan mal Algo más Que haya que hacer aquí Nada Hecho 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 Y hecho Ya ves Vámonos Vámonos compañeros Eso sí Me faltan todavía las telas ¿No? Para lo del tema del ¿Eh? Vale Para lo del tema de la Yo os lo diré Seré capaz Expulsalo Para lo del tema Lo del manto ¿Vale? Venga Te entrego también esto Ok Give me the experience Please Maravilloso Level 13 Banco de trabajo Combinamos todas estas mierdas Que ocupan Un cojón de inventario Macho Esto de que te lo pongan Al principio del todo A mí particularmente Me sienta como una Una gran patada En el miembro ¿Vale? Porque Porque eso Te ocupan un montonazo De espacio de inventario Y dices Joder macho ¿No podías dejarlos Sin tener que recoger Tantas cosas? O sea Un poquito menos Un poquito No pido mucho Un poquito Y ya está Pero no Equipamiento superior Vamos a verlo Vamos a coger Entregamos aquí abajo Miramos un poquito El inventario Y listo 40 minutitos Que hemos estado haciendo ¿Eh? Está bien Bastante largo ¿Vale? Y eso ya Es un arre Vale Vamos a coger por aquí Y vamos a empezar Primero Esto Para adentro Indudablemente 1,31 52,60 Está bastante bien Perdemos Perdemos un poquito De Un poquito De valor De impacto crítico ¿No? Creo que me ha dado La sensación Valor de la armadura 80 Más 60 La armadura Esto evidentemente Hay que ponérselo Esos sombrericos buenos De Robin Hood Robin Hood Daños aumentados En un 6,X ¿Vale? Porque ya de ahí Creo que no había nada más ¿No? El otro capacete Que era este Me interesan más Los daños aumentados En un 6,21 No es mucho Pero bueno Oye Algo es algo Eso evidentemente Me quedo con el que llevo De esto Fijaos que Aparecen los dediles de piel El más 56 En amarillo ¿Vale? Que fue un poco Lo que estuvimos hablando Que era un valor Próximo Al Al Valor más alto ¿No? Creo que dijimos Vale La pota Esta vez no me la puedo poner Me la voy a dejar por aquí Y casi que todo lo demás Esto Más 10,44 El valor de armadura Me las pongo Vale Perfecto Ya esto Más 34 Al valor de impacto crítico A mi hijo Para adentro 4,95 Bueno Valores normales Dejémoslo en eso Y Ya está Porque esto Tampoco me va a mejorar El gorro de piel Ese es Más 60 Valor máximo O cercano al máximo Y todo lo demás Yo creo que Casi que lo puedo ir vendiendo ¿Verdad? Esto Me quedo con el que tengo Porque la velocidad de ataque Que me está dando Está Está muy fina O sea Me gusta bastante Así que todo lo demás Para vender Pero eso Será En el próximo Episodio Así que Lo dejo por aquí chicos Espero que os haya gustado Y que lo estéis disfrutando Nos vemos Chao Chao